Si tienes algo que comentar, si en tu vida algo anda mal Al menos lleva la misa, de lo que fuimos siempre atrás Si tu problema está al revés, no puedes hacer un mes Yo espero que te quede respirar, recibe el pecho que vienes a danse y llorar No está de más, tal vez un poco de aire fresco, ya verás No está de más, no tanto pensar No está de más, hablar de lo que está pasando, sin pensar que pasará Es todo lo que lleva No llores más, te contaré No sé de lo que me da, que te llamo, recordar que fuiste tú Y nada de otro da mi luz No es problema, es tal vez El tiempo ayuda para dorar, si de algún modo siempre es que puedo ayudar Toma mi mano y caminemos sin parar No está de más, tal vez un poco de aire fresco, ya verás No está de más, no tanto pensar, no pensar No está de más, tal vez un poco de aire fresco, ya verás Es todo lo que está pasando, sin pensar que pasará No sé de nada, no pensar No estar de más Es que la parte donde me gusta que canta No estar de más No está de mal No está de mal No está de mal Venga, venga un poquito más fuerte No está de mal Ahora el tiempo No está de mal No está de mal Ustedes sigan a ver y yo una persona Más por aquí No está de mal 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 Dos sanzas al mismo tiempo Pero yo sé que sí, si pueden Y es que este bonito octógrafo Se puede acompañar De unas bonitas palmas Al ritmo que hay muchos No está de mal 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 Llegamos con mi vida, llenos tanto la semana Llegamos porque preocupamos con el amor Llegamos a la vivienda, llenos la vida No podemos pensar si algo más detrás de mi vida Todo tiene un par de su adhesión, ya me lo inicia Y se ha parado el río de sus vidas, medicina Yo no voy a estar tirando a vuestra felicidad No es un poco de gusto, ya verás No está de más No está de más Yeah